Con el anuncio del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a profesores de asignaturas de analizar los estatutos para establecer el perfil de tiempo completo y una inversión de casi 6 millones de pesos adquiridos con la venta de 50 vehículos para equipar escuelas de nivel medio superior, fue inaugurado el auditorio del licenciado José Trinidad Padilla López en la Escuela Preparatoria 16. ¿Qué le pediría a la Comisión de Hacienda puedan ser utilizadas para solucionar las cosas que me han ido pidiendo en las giras que vamos haciendo para reducir las asimetrías? Por lo tanto, vamos a hacer dinero, ya me vacunó con los primeros 6 millones, su director, en su primer día, que la Comisión de Hacienda lo autorice, pero como no podíamos venir y en lo que esto se resuelve y que con esto veremos si nos alcanza para las cortinas que nos faltan en los salones y todas esas cosas que necesitamos. Durante la inauguración del Auditorio Trinidad Padilla López, el rector general entregó las primeras tres computadoras a secretarias de la Preparatoria 16, un espacio que recibió el reconocimiento de calidad nivel 1 por parte del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Bachillerato. La directora Rosalinda Mariscal Flores mencionó que tras años de espera para consolidar el auditorio, hoy el alumnado tendrá un espacio para el arte y la cultura. Este espacio para la expresión de las artes y la cultura, el Auditorio José Trinidad Padilla López, una obra que nos permite brindar los espacios necesarios para que nuestros estudiantes y profesores encuentren el lugar para manifestar su creatividad y, por supuesto, su imaginación. Por su parte, el exrector de la UDG y hoy procurador de Desarrollo Urbano, José Trinidad Padilla López, agradeció que el auditorio llevara su nombre, por lo que su compromiso con la Casa de Estudios es de mayor responsabilidad. Me hago a la idea de aceptar humildemente este reconocimiento que el día de hoy esta comunidad ha decidido hacer a mi persona porque lo veo desde otra perspectiva. Lo veo como una oportunidad para reforzar mi compromiso personal que siempre he tenido para, con mi alma mater, la Universidad de Guadalajara. En el Auditorio Trinidad Padilla López, 2.374 estudiantes podrán expresar su arte y cultura. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.